En el murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Si tienes problemas de calvicie, en look urbano ya tenemos la solvición Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía Tenemos el mejor producto del mercado, importado de Estados Unidos, pelo 100% virgen y humano Es un procedimiento no invasivo, 100% natural e indetectable Te hacemos el corte de pelo que más te guste y que siempre soñaste tener Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal Desde ir a la playa, a la piscina, al gimnasio En el día a día, ducharte, peinarte y dormir Recupera tu imagen y mejora tu autoestima Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería, lona y vinilo Encuadernaciones, facturas, imanes y almanaques Contacto 092-173542 Doña Bastarda cumplió con las expectativas que había previo al carnaval Debido a sus incorporaciones de Marcel Quiroglian y Alejandro Alvis Junto a Emanuel Sibio lograron capturar el humor durante el principio del espectáculo Además de mucha crítica, específicamente en el cumple de la teoría de la caverna Para redondear una muy linda retirada dedicada a la democracia Seguinos en mundocarnaval.com.ui Burlando a las teorías hasta delirar Armonías de antiguas bacanales Perfuman al pasar todas las calles La leyenda hoy vuelve a despertar Un mito griego de ciudad Atravesar tantos siglos atrás Los viejos y los nuevos explosión Siderar Tremendo, la verdad que la gente respondió abundante Se quedó toda la gente hasta la última hora Se estaba bastante lleno el teatro Un gozo Bueno, sintieron todo lo que ha sido este proceso de trabajo Con cambios, obviamente Pero que para la burra Obviamente le generó también De que mucha gente tuviese la expectativa de lo pasara hoy Y sí, con los cambios que tuvimos Al venir Alejandro, al venir Marcel Viste que genera una expectativa Y la burra lo maneja igual Los tablados se notan también ¿Cómo se disfruta justamente Tener a Marcel arriba del escenario? No, es una bestia Es una bestia Todo el tiempo para adelante Todo el tiempo con energía O sea, todo el tiempo Es un craulo Y cantar ahí también con Valvis y con Carvalho Figuras que han tenido también En otros conjuntos de carnaval Y es un aprendizaje distinto A nosotros que somos ferreteros De cantar y guitarra Que vengan tipos que tienen técnica Y todo para cantar Es una diferencia abismal Aparte la burra No solo pasa el crecimiento Por lo que son las figuras Sino por ustedes mismos Que imagino que también año a año Van aprendiendo ciertas cosas Y van tratando de mejorarlas Y sí, esto es un proceso Que ya viene de cuatro años Nosotros, vos ya más o menos Saben ustedes Y ahora se está afianzando Cada vez más Esperemos que siga para adelante Y llegar algún día Allá arriba Bueno, ¿cómo vieron el tema del tiempo Ahí en el final? Un poco de nervio Un poco de nervio Es lo mejor para lo que sigue Obviamente, Carlos Dale, muchísimas gracias Un beso para Vicky Que es el cumpleaños Jueves Fe de precios de quesos Y fiambres en el dorado Aprovechá ofertas como estas Muzarela con aprole 100 gramos 27 pesos con 50 Queso caserito Aguilera hermanos 280 pesos el kilo Fiambre de cerdo Línea azul Sarubi 100 gramos 17 pesos 89 años juntos Merecían una fiesta así ¡Gracias! Cira nos presentó Un muy buen espectáculo Cambiando radicalmente Lo que eran las propuestas De años anteriores Un nuevo estilo de humor Que le terminó dando Buen resultado Al grupo Que lidera Jimena Vázquez Inclusive En algunos momentos Haciendo participar Al público Rematando chistes Logrando La efectividad Del humor Que pretendía el conjunto Seguinos en MundoCarnaval.com.ui Bueno, antes que nada Un saludo para toda la gente Del Mundo Carnaval Realmente divino Soñado Deseando venir hoy Y nosotros cuando venimos La pasamos ¿Qué pasó mi amor? ¿Vos querés hablar también? ¿Quieres hablar? Nosotros cuando venimos La pasamos realmente muy bien Estoy muy contento De ¿Para qué lo voy agarrando? Estoy muy contento De De venir con Cirana Porque siempre la pasamos bien Siempre es un Es muy divertido venir Nos hace muy felices Más allá que es Un concurso Y la presión Digo, pero Mientras estamos Ahí atrás de las bambalinas Nos reímos con las otras escenas Nos pasan los tablados también Es muy divertido venir Este Es un conjunto En el que generalmente Pasamos bien arriba el bondi Abajo el bondi En el club En todos lados Este Y la verdad que Ayer le había mandado Un mensaje de whatsapp A mis compañeros De corazón Y digo Que bueno que el destino Me haya juntado con ellos Con este grupo De artistas Que son unos crack Como personas Como actores Como cantantes Como bailarines La verdad que estoy Realmente muy feliz Y bueno creo que hoy Salió redondito Siempre sabemos Que en la primera rueda Después hay cositas Para ajustar Pero la verdad Que me voy realmente Muy conforme Lo bueno que también Tiene esa confianza De conocerse prácticamente De memoria Permite darse el gusto También de ir probando Otros caminos Y creo que eso también Es una elección de grupo Más que otra cosa Por supuesto Viste que por ejemplo Había algunas escenas Que nos venían dando resultados Como la escena de las mujeres Y demás Y este año cambiamos Un poquito el esquema Y me parece que también Nos da tremendo resultado Y yo A ver Sin faltar respeto a nadie Sin desmerecer a nadie Creo que Creo que el grupo de técnicos Que tenemos acá Y fundamentalmente Las Jimenas Están para Están para transitar El camino que ellas Quieran transitar El camino que ellas Se propongan transitar Y que deseen transitar Lo pueden hacer Sin ningún problema Porque hay mucha cabeza ahí Creo que hay un gran aprendizaje Hay una gran escuela De lo que es Viana De lo que fue Bubi De lo que es Arteatro Y creo que Este El espíritu es ese Y bueno Y este año se atraviesa Esta idea divina De cuidar un bosque Donde está la verdad absoluta Y donde nos empezamos A dar cuenta Que también hay otras verdades Y creo que eso es la vida misma David, muchas gracias Por este minuto Bueno, seguir disfrutando De todo lo que se viene También que falta mucho Para Carnaval todavía Muchas gracias Mucha mierda A todos los conjuntos Porque tengo amigos En todos lados A la gente de la compañía De cual este año Soy técnico Arrelador Junto con Jimena Que escribe Y bueno Quedó para el once El conjunto Pero lo voy a venir a ver Y bueno Y a todos los conjuntos Mucha mierda A todos Más allá de que es una competencia Saben que tengo amigos En todos lados Feliz Carnaval Tremenda Muy linda La verdad que la respuesta Del público Estuvo grosa Sí En los tablados Estaba pasando Pero se multiplica muchísimo Acá en el Teatro de Verano Ensayamos mucho Para esto Creo que aún No había más nada Alguna cosita de vestuario Y nada más Hubo cambios En comparación Con lo que era Cirano En la cena de mujeres Por ejemplo Se quitó Sí Eso es lo que se buscaba Romper con las normas Entonces rompimos Con absolutamente Todas las normas Hasta las nuestras También Me parece que era necesario Me parece que el público Sorprendió Capaz que algunos Para bien Y otros para mal Somos uruguayos Todos vamos a tener Opiniones contradas Y todos somos unos cra Pero nosotros estamos contentos De haber hecho Eso Esos cambios Me parece que son Necesarios Porque también No está bueno Quedarse En lo que es Uno Y encerrarse en eso Siempre está bueno Buscar distintas opciones La idea del cuplé ¿Cómo nació? ¿Me introducí en un conjunto De un bonista Hace un cuplé? Lo trajeron las gurisas De una Me lo mandó tímidamente Una vez Márquez Márquez me manda A veces los audios Algún chiste Alguna pavada Porque sabe que se las festejo Absolutamente todas Y me mandó Me acuerdo Cantado a capela Muy tranquilo Y le dije Esto mata Hay que hacerlo De alguna forma Y empezó Empezamos a mostrárselo A uno A otro Toda espalda de Gije Gije no sabía Lo que estaba pasando Hasta que lo trajo Y ya era Algo increíble Y bueno Tuvo un resultado lindo Y en los tablados Siempre lo tiene Sobre todo Jimena Vázquez La gestualidad Los carteles Rinde Claro Somos Muchos Que somos Bastante laxos Y tratamos De hacer Muchas cosas físicas En este espectáculo Pasan varios tipos De humor El humor absurdo El humor del chiste El humor de situación El humor visual El humor Hay montones De situaciones Que nosotros tratamos De meter En todas estas escenas Que esa esencia Si se mantiene Escenas cortas Y vertiginosas Para que la gente Nunca vaya Bajando un poco La tensión En el espectáculo Siempre está ahí Dije cualquiera ahora Pero creo que es la alegría De bajarse Vamos arriba Pablo Dale Muchísimas gracias A ustedes Que siempre están apoyando El carnaval Y en Youtube Los viven Muchas personas Gracias a ustedes Gracias Disfrutá con amigos Empezá o terminá Las noches de carnaval En el encuentro De los carnavaleros Pizzería del encuentro Pizzas Pisetas con gustos Lemon shun Y la carta Más variada De comidas Atendido por Sus propios dueños Abrimos de 18 A 0 horas Comercio 2348 Esquina Moreno Buenas Mi nombre es Nicolás Verde Y los invito A mis clases particulares De batería de Murga Están pensadas Para todas las edades Además son dinámicas Y divertidas Participé en varias Murgas a nivel de concurso A Redoblar A Garrate Catalina La Gran Muñeca Garufa Patos Cabreros Y hoy en día Cayó la Cabra Por consultas Comunicarse con el 091 999 334 Salud La Carpintera Robo Brindó un espectáculo Distinto a lo que Habitualmente vemos En la Sociedad de Negros Y Lugolos Apostando a un espectáculo Denominado Libertad Sobre justamente La libertad de género Fue el tema principal Inclusive Inclusionando En algunos otros ritmos Fuera del candom Seguinos en Mundocarnaval.com.ui La verdad Sin palabras Me encantó Me encantó Me encantó Mucha energía Mucha euforia Estoy Aparte primera vez En el Carnaval Mayor Así que No sé Estoy feliz Estoy feliz ¿Cómo ustedes viven También este espectáculo Y la historia en sí De Libertad que se maneja? La verdad Tocar este tema Fue O sea Importante Este Nos costó Pero Se logró Logró el objetivo Que quisimos dar Que fue transmitirle a la gente Este mensaje De libertad Que cada uno es Como quiere ser Que no importan Las opiniones De los demás Este No sé Bueno pero en definitiva Quedaron conformes Y me imagino Que es feliz Con transmitirle Lo que transmitieron Sí, sí Aparte el público Respondió bien Se veían las caras Desde arriba Este Y nada Me encantó Como también lo viven Los barrios Imagino que no sé Tuvieron la posibilidad De hacer contestablados Pero como lo viven Justamente Las personas en los barrios O los que trasladan esto Las personas en los barrios Responden bien también O sea No sé No sé qué decirte Perdón Estoy bien Pero lo importante Es que el mensaje Se ha recibido Y que obviamente Usted también se sienta contento También eso El mensaje Es muy importante Y está Tiene que llegar a la gente Y llega Se le ven las caras Se le ven las caras Que llega A respirar Y bueno Así es todo el carnaval Muchas gracias Y feliz carnaval para todos Cerveza NN 100% artesanal y natural Sin conservantes ni agregados Tenemos 4 estilos Blonde Ale Golden Ale Ipa e Iris Stouts Podés contactarnos Al 094-50-0704 Envíos a todo el país Al por menor y por mayor NN La cerveza artesanal del carnaval Para disfrutar en cualquier momento del año EPC Escuela Profesional de la Comunicación Primer escuela en el Uruguay Con cursos 100% prácticos Cursos de periodismo deportivo Periodismo general Locución profesional Y relator de fútbol Visita nuestra página web Escuelaepc.com O llamanos al 2-935-40 El primer lugar El primer lugar El primer lugar La crema Adelante El primer lugar Tim Adelante El primer lugar de la crema Revista House volvió al carnaval sin la presencia de Germán Medina y Lucía Rodríguez eso generaba una incógnita en el espectáculo finalmente la revista ocupó más tiempo apostando al baile no tanto al humor y eso le terminó siendo positivo al conjunto que terminó brindando una buena actuación en la primera reina Seguinos en mundocarnaval.com.ui Con muchos nervios, no son los nervios que se ven ahí pero bueno, creo que disfrutamos muchísimo y creo que se notó todos estos meses de ensayo de esfuerzo, de todos, estoy muy emocionada Bueno, ¿cuánto llevó preparar todo esto? Porque aparte hay una exigencia importante en el baile Sí, 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 estamos desde agosto empezamos en agosto con los ensayos una vez por semana, dos veces por semana y después en diciembre, todos los días A ver, en comparación quizás a estos años dejados también mucho la apuesta al baile imagino que eso a ustedes les gusta para tener más participación también Sí, 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 este año se apostó al baile al 100% diferentes estilos y la exigencia fue mucho mayor pero está... De los cuadros, ¿cuál es el que más te gusta bailar justamente? El baile que más me gusta fue la pre-pedida La pre-pedida Bueno, ahora a seguir disfrutando y bueno a disfrutar que además los barrios imagino que están teniendo mucha actividad por lo que también nos ha contado Diego Sí, sí, mucho está hablado, nos están respondiendo re bien en todos los barrios, estamos muy contentos Bueno, a seguir disfrutando, muchas gracias Bueno, muchas gracias, ¡Feliz Carnaval!